Música Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré, allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón, para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestro herido Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo Y allí entre nubes de algodón, haremos nuestro unido Música Nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestro herido Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo Y allí entre nubes de algodón, haremos nuestro unido Música Música